Hola a todos, bueno ya sabemos que estamos en temporada de fresas, esperar que estoy colocando bien esto me pide la gente que haga recetas con fresas, el otro día hice un yogur con fresas que se queda una espuma que está super buena, lo hice con sacarina y hoy vamos a hacer un helado de fresa, vamos a necesitar 70 gramos de azúcar ya hecho glas o sea que si no tenéis hecho, que yo siempre tengo un bote hecho pues ponéis 70 gramos en la mambo y ya sabéis, pulverizar 7-10, unos 20 segundos, 25 segundos ya lo tenéis glas vamos a necesitar 300 gramos de fresas a trocitos congeladas yo las compré frescas ayer, las congelé, las troceé, las lavé y las he congelado y las termino de sacar ahora vamos a necesitar 300 gramos de nata para montar que esté muy fría yo la he metido en el congelador como hora y media vale, y vamos a necesitar también azúcar invertido, 30 gramos de azúcar invertido porque lo que nos va a hacer el azúcar invertido es que no nos cristalice el helado si lo queremos meter en el congelador, vale pues vamos a empezar con toda la receta bueno, vamos a empezar por poner el azúcar glas dentro de nuestra mambo que son 70 gramos vamos a poner los 30 gramos de azúcar invertido que ahora mismo los estoy pesando 28 30 gramos, perfecto aquí tenemos los 30 gramos del azúcar invertido ya sabéis que el azúcar invertido es totalmente transparente fijaros si no tenéis azúcar invertido pues los 30 gramos de azúcar invertido los tenéis que convertir en azúcar pulverizado o sea que en vez de 70 y 30 pues serían 100 gramos de azúcar el azúcar invertido es muy fácil de hacer lo tenéis ahí en nuestro canal en un vídeo hecho por mí y es muy fácil y además es que es estupendo tenerlo siempre es bueno tener algún tarro vale, ya hemos puesto el azúcar hemos puesto el azúcar invertido y ahora tenemos que pesar 300 gramos de nata muy fría nata para montar vamos a ver vamos a poner las fresas y las vamos a triturar con el azúcar y con el azúcar invertido vale hay 300 gramos vamos a darle unos golpes para que se rompa un poco y como están a trocitos mirad más o menos se queda y ahora vamos a triturarlo velocidad progresiva 7-10 vale vamos a darle un golpe de turbo primero para romperlo más gordo muy bien y ahora vamos a coger velocidad 7 damos y ya vamos 100 comprobamos comprobamos perfecto mirad es como un helado fijaros ahora vamos a bajar todos los restos con la espátula o con lo que tengáis vosotros yo por ejemplo a mi me gustan mucho las lengüetas cada uno lo que quiera tendréis que ver como huele vale ahora vamos a medir los 300 gramos que os he dicho de nata que esté muy fría nata para montar lo estoy midiendo 300 gramos lo estoy pesando perfecto y lo colocamos bueno esto queda toda la nata vale y ahora ponemos tiempo un minuto un minuto 24 perfecto y velocidad vamos a ponerle velocidad 6 veréis como se queda vais a alucinar cancelamos flipar mirar a quien le guste el helado cremoso ya lo podría comer mirar lo voy a poner aquí para que veáis como queda está totalmente helado ahora es crema pero helada que no quede nada que esto está muy rico fijaros es helado de fresa mmm está impresionante que lo queréis comer así así que lo queréis para adornar aquí esto lo pones está le pones una fresa encima y es espectacular que lo queréis meter en el congelador y que se haga más helado pues nada lo tapáis lo metéis en el congelador y cuando lo saquéis lo ponéis unos segundos a velocidad de 5 a 10 y para que se os haga otra vez para que podáis manejarlo buenísimo y muy natural espero que os haya gustado darme un like suscribiros a mi canal y hasta la próxima receta y oye yo voy a echarle mano porque es que esto está para morirse mmm un besito chao ¡Gracias!